Agradecerles que estén aquí, que se estén tomando el tiempo de acompañarnos y de escucharnos. Estamos bien emocionados nosotros de estar de regreso y de tener la oportunidad de empezar a compartir música otra vez. Y bueno, hacerlo con este artistazo que es ahora un amigo querido, pues es doblemente emocionante. Bueno, con Maluma había ya una buena amistad cuando hicimos Amigos con Derechos y nos quedamos, como decía hace rato, con la mejor de las impresiones y creo que de ambos lados. Y entonces la puerta estaba súper abierta a volver a colaborar. Y en esta ocasión sucede que, creo que como sucedió, es que Edgar Barrera, que es un compositor y productor con quien colaboramos muy seguido, que está aquí Derecho con nosotros escribiendo ahora. Le enseñó esta canción a Maluma, cantada por mí, que la habíamos grabado como para un demo, y a él le encantó y decidió grabarla y montarse. Entonces así se dio. Fue una cosa, la verdad, bastante orgánica, no fue una cosa planeada ni mucho menos. Pero pues sí, obviamente, cuando a él le gusta la rola y a nosotros a nosotros es la mejor idea, pues nada, solamente fue cuestión de cómo organizar la logística, ¿no? Porque la canción estaba ahí. Una de las muchas fortunas de llevar tanto tiempo haciendo lo que hacemos y habiendo tenido tantos altibajos en la carrera, es que desde un punto muy genuino nosotros le echamos todas las ganas a escribir, grabar, producir, etcétera, una canción. En este caso, además, es una colaboración con un colega que es amigo, que es adorado, que es admirado por los otros tres. Y la última palabra la tiene el público, pero eso ya no está en nuestras manos. Entonces nosotros ponemos humildemente lo que hicimos enfrente de la gente y lo ponemos con orgullo y con emoción. Y ojalá que les guste. Creemos que la canción es bien linda, que tiene una energía muy bonita y esperamos que a todo el mundo le guste mucho, igual que a amigos con derechos. En ese sentido fuimos muy afortunados porque llevamos varios años ya, más de cinco, que vivimos en diferentes ciudades los tres. Entonces estamos acostumbrados a llevar un proceso de grabación, de composición de todo a la distancia. Entonces, cuando sucede esto y tenemos las limitaciones de no poder viajar, de no poder estar juntos, en realidad no cambió nada nuestro proceso de desarrollo de un tema. Sabes, por supuesto que hay una magia bien especial de estar en un lugar todos juntos y escribir y grabar una canción en el momento en el lugar. Pero no siempre es una posibilidad, ¿no? Entonces, para cuando empieza la pandemia, estábamos listos para seguir trabajando. La última balada que sacamos yo sí creo que es súper fuerte, que fue sencillo y todo, fue la que hicimos por Sebastián Yatra, la de un año. Luego sacamos también con Morat, La Bella y la Bestia. En la pandemia nos dedicamos a sacar un EP que se llama 2021, que nos fascina, son cuatro canciones, que hay cuatro videos y cuentan una historia y son todas baladas. Y esto lo hacemos por gusto. Definitivamente las baladas nos siguen encantando. Vemos que de alguna manera, hablando técnicamente, tienen un límite ahorita las baladas. Hay ciertas personas que todavía le gustan y están conectando, pero no están haciendo esta conexión mundial como lo están haciendo otras cosas. Entonces, por eso también nosotros como banda, pues somos muy inteligentes en decir, nuestra meta es llegar a la mayor gente, a todo el mundo. Y por eso hacemos también Urbano, porque es el nuevo pop, básicamente. Y nosotros siempre hemos sido artistas pop. Bueno, definitivamente ya empieza a verse la luz al final del túnel. Nosotros dijimos muy al inicio de la pandemia que no íbamos a ser los primeros en regresar a girar, que no queríamos exponer a nuestro público ni exponernos a nosotros mismos, a nuestro staff, a nuestro equipo de trabajo, a enfermarnos. Entonces, queríamos ser bien cuidadosos y queríamos ser bien responsables. Pero bueno, ahora con las vacunas y con todo lo que está sucediendo a nivel mundial que nos permite empezar a considerar la idea de empezar a tocar, pues estamos ya planeando. Y ojalá que tengamos la oportunidad de regresar a la gira lo más pronto posible, porque de verdad que sí extrañamos muchísimo ese contacto con la gente y ese calorcito que se sienten los shows. Muchísimas gracias a todos, a la gente de la prensa, gracias de veras por su tiempo, por su atención. No lo dejamos de agradecer nunca. Apreciamos muchísimo que estén aquí. Gracias. Sí, gracias. Les mandamos un beso, un abrazo. Los queremos y que les encanta esta canción tanto como a nosotros. No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti.